El Consejo General del Instituto Nacional Electoral realizó el sorteo de la letra para elegir a los ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla en los cinco estados donde se realizarán elecciones ordinarias el próximo 2 de junio. De acuerdo con el sorteo, los ciudadanos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo, cuyo primer apellido empiece con la letra A y hayan nacido en los meses de julio y agosto serán los responsables de un promedio de 16.000 casillas que se instalarán entre las cinco entidades. En esta sesión también se avaló el acuerdo sobre el procedimiento sancionador ordinario contra el partido Morena, que le impuso una sanción por 80.600 pesos debido a que incumplió con sus obligaciones ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Al finalizar la sesión, Córdoba Vianelo agregó que a las 17 horas se convocará a otra sesión extraordinaria urgente, con el fin de discutir, votar y en su caso aprobar la asunción de la elección extraordinaria para la gobernatura del estado de Puebla. Notimex